El Algoritmo de YouTube 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 Obtén para mí De la mano amorosa de Dios Los dones y favores Que con ansias requiero En los momentos de prueba En las horas de aflicción Y en los días de penuria Tu corazón rebosante de amor Compasión Y misericordia Jamás desamparó A los afligidos y atribulados Que buscaron tu auxilio Por ello Con fe inquebrantable Invoco tu poderosa intercesión Confiando en que escucharás Mis súplicas Y me alcanzarás La gracia especial Que con favor te imploro Si así conviene A la gloria de Dios Y al bien de mi alma Auxíliame Oh gran San Benito A vivir y a morir Como un fiel hijo del Altísimo Siempre sumiso A su divina voluntad Para alcanzar la dicha eterna En los reinos celestiales Amén Oh excelso San Benito Faro radiante de virtudes Y cáliz puro De la gracia celestial Ante tu divina presencia Me postro con humildad Y reverencia Implorando tu intercesión Ante el trono supremo Del Altísimo En los senderos de la vida Plagados de peligros Y acechanzas Acudo a ti Oh bendito protector Para que con tu escudo celestial Me resguardes De los embates De los adversarios De las artimañas Del maligno En todas sus astutas Manifestaciones Y me inspires A seguir tus ejemplares Pasos En todas mis acciones Anhelo que tu bendición Me acompañe siempre Permitiéndome apartarme De todo aquello Que no sea grato A los ojos divinos Y así Evitar las sendas Del pecado Y las tentaciones Que acechan En cada esquina Con ternura te ruego Oh compasivo San Benito Obtén para mí De la mano amorosa De Dios Los dones y favores Que con ansias Requiero En los momentos De prueba En las horas De aflicción Y en los días De penuria Tu corazón Rebosante De amor Compasión Y misericordia Jamás Desamparó A los afligidos Y atribulados Que buscaron Tu auxilio Por ello Con fe Inquebrantable Invoco Tu poderosa Intercesión Confiando En que Escucharás Mis súplicas Y me alcanzarás La gracia Especial Que con favor Te imploro Si así Conviene A la gloria De Dios Y al bien De mi alma Auxíliame Oh gran San Benito A vivir Y a morir Como un fiel Hijo Del Altísimo Siempre sumiso A su divina Voluntad Para alcanzar La dicha eterna En los reinos Celestiales Amén Muchas gracias Por ver este vídeo Si les ha gustado Por favor Apóyennos Con un me gusta Escríbanos Un comentario Compartan Nuestras oraciones Y recuerden Suscribirse A nuestro canal Oración de Luz Muchas gracias Gracias